¡Hola, hola! Hoy os traigo esta sección de vuelta ya que, bueno, es súper pedida y además yo también estaba deseando de poder volver a ella porque, quieras o no, cuando estoy haciéndola pues me implico muchísimo más y lo intento hacer todo muchísimo mejor. Entonces, tanto para ustedes que os guste y que me la pedíais como para mí, pues por los dos lados creo que es bastante positiva la sección. Os cuento, ya llevo perdido 14 kilos y, bueno, todavía me quedan 20 kilos más y ahora ya básicamente os voy a contar. En este vídeo hoy no vais a tener ejercicio porque quería plantearos algunas cosas. Lo primero que os quería preguntar es, ¿cómo preferís que sea la sección? ¿Preferís que sea una vez a la semana o una vez cada dos semanas? En Facebook, aquí abajo os dejaré el enlace, os dejaré una encuesta para que contestéis ahí y no tengáis que todas poneros a comentar una vez, dos, no sé qué. Entonces, en Facebook tendréis aquí abajo un enlace directo y allí en el Facebook del canal podréis votar a una opción o la otra según lo que os convenga y ya depende de lo que salga pues intentaré hacer la sección como a todas nos resulte más favorable. Después quería deciros que no os agobiéis, que esto de perder peso, si te agobias más, no sé, el cuerpo como que se bloquea y te quedas en un peso y ni subes ni bajas y es, no sé, por el estrés, por la ansiedad y demás. Así que no os agobiéis, que no hay prisa, tenemos toda una vida y, bueno, nos hemos dado cuenta ahora de que sí, de que tenemos que perder peso y que lo vamos a conseguir poco a poco y después lo vamos a mantener durante toda la vida. Entonces, no os agobiéis, de verdad. También os quería decir el por qué he dejado la sección un poco de lado durante mediados, finales de verano y tal. Y es que la mayoría de veces no he estado aquí en casa, he estado por ahí, he estado de vacaciones, no he parado y al no parar pues eso ha implicado de que intentara comer lo más saludable posible, pero con algunos caprichos, heladitos y cosillas varias que evidentemente puedes tomarla una vez o dos a la semana, pero no todos los días. Entonces, no quería hacer una sección dando consejos que yo no estaba llevando a cabo, porque no los he estado llevando a cabo al 100% durante ese periodo que he estado sin subir esta sección. Así que ahora que vuelvo a comprometerme al 100%, pues quería retomar la sección porque es una sección que parece que echáis de menos y que os gusta. Y a ver, os cuento. En ese periodo tampoco he podido asistir al gimnasio y hacer las cosas que normalmente hago y me gusta hacer. ¿Por qué? Pues porque no tenía todo el tiempo del mundo y lo que hacía era ir a una clase de zumba, a una clase de lo que fuera, a lo más rápido, una hora no sé qué, en ducha y me voy. Para irme a la piscina, a la playa, a lo que fuera. Entonces, no he llevado a cabo bien el ejercicio tampoco. ¿Qué ha pasado? Pues que me he mantenido en mi peso, porque ya os digo que he intentado comer sano, pero ha descendido el nivel de grasa a la vez que ha descendido el nivel de músculo en mi cuerpo. Entonces, había bajado peso, pero la mayoría de ese peso que he bajado ha sido muscular. Y ya os digo, no quería subir una sección con cosas que yo no estaba cumpliendo. Y ahora os cuento. Una vez que lo retomas, esto es igual que si empiezas por primera vez en tu vida en un gimnasio. No te agobies porque el primer mes o los primeros meses vas a pesar más. Yo te aconsejo de verdad que tengas un metro a mano, como yo lo tengo por aquí, aunque no lo veo ahora mismo, y lo que hagas es medirte los contornos. Que no te obsesiones con, es que la báscula me dice que peso lo mismo, es que peso un kilo más. No, no te obsesiones. Coge un metro de verdad y mídete los contornos cada semana o cada dos semanas o una vez al mes. Depende de lo que tú quieras. Eso sí, no te aconsejo que lo hagas a diario porque ya llega un momento que hay una obsesión y ya deja de ser una rutina sana. Ya llega a ser una obsesión y no es lo que queremos conseguir. Entonces, no te obsesiones ni te asustes, que es muy normal que los primeros meses de gimnasio cojas peso. Pero ¿qué pasa? Que de ese peso que has cogido has perdido grasa y lo que has ganado es músculo. Resulta que el músculo pesa más que la grasa. Entonces, si te mides vas a ver que tus contornos han bajado de centímetros, aunque la báscula pues diga que pesas lo mismo o pesas un kilo más. Así que de verdad, no os obsesionéis porque es lo más normal del mundo. A mí lo que me ha vuelto a pasar ahora, después de verano, y ya os digo, yo estaba haciendo deporte, pero más que nada cardio y cosillas así sueltas como quien dice. Y una vez que lo estoy volviendo a retomar de nuevo bien, pues es normal. Estoy ganando el músculo que había perdido durante este periodo y evidentemente pues peso un poquito más. Para completar y terminar este vídeo quería hablaros de dos aspectos que creo que son bastante interesantes e importantes porque me lo preguntáis muchísimo, así que aquí va. El primer aspecto es sobre la dieta. Muchos me preguntáis que dieta sigo, que os pase la dieta, que la suba, que patatín, que patatán. Antes la subía porque iba a una nutricionista, era una dieta de una persona profesional y podía compartirla porque, a ver, dentro de lo que cabe, era una dieta hecha específicamente para mí porque tengo bastantes alergias y bastantes intolerancias, pero bueno, os podíais hacer una idea. Pero ahora voy a dejar de subirlas porque las dietas me las estoy haciendo yo. Me las estoy haciendo a través de una página web que os dejaré por aquí para que entréis a curiosearla. Y es una página que descubrió mi novio y demás. Y es bastante interesante porque te deja que tú vayas escogiendo los alimentos que quieres que formen parte de tu menú diario. Te va sumando las calorías, las proteínas, los hidratos de carbono y todas las cosillas que tienen esos alimentos. Entonces así puedes saber por encima si estás comiendo bien, si te estás pasando de aquí, si no. Entonces es hacerte la dieta tú a ti mismo según tus gustos y según lo que tú quieras. Entonces ahora mismo voy a dejar eso de subiros las dietas porque las estoy haciendo yo y yo no soy profesional. Lo que yo os recomiendo es que al principio, si acabáis de empezar por esta senda, por este camino, es que vayáis a un médico y vayáis a un especialista. Porque es mejor que ellos no os va a guiar nadie. Y ya después, una vez que hayáis cogido ritmo, ya tengáis ideas y ya sepáis por dónde tirar, pues ya sí que es el momento de que tú te puedas ir haciendo tu dieta juntando pedacitos de dietas que ellos ya te han propuesto o creando nuevas con páginas como la que os estoy contando. Y el otro aspecto que quería recalcar es uno que me preguntáis muchísimo, sobre todo en Instagram, cada vez que subo alguna foto de yo toda puerca, toda sudando y demás. Y es que cuánto deporte hago, qué hago, tal, 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 tal. Pues os cuento, la verdad es que no hago lo mismo todas las semanas ni todos los días. Ahora, depende del día, pues siempre suelo preguntarle al monitor. Si tengo tiempo, voy directamente y le pregunto. Si no tengo, pues me meto a las clases colectivas. Normalmente intento meterme a una clase colectiva cada día, si puede ser spinning, zumba o algo así, que sea mucho cardio. Y después en sala intento trabajar, pues, alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, estuve una semana o dos semanas en cama sin poder moverme porque tuve un problema en las lumbares, tuve un pinzamiento. Y una vez que he retomado el gimnasio, al principio fui muy lentamente, pero a las dos semanas, cosas así, pues empecé a hacer ejercicios para reforzar esa zona. Entonces yo voy haciendo ejercicios según mi cuerpo va necesitando. Pero siempre le pregunto al monitor y al... Porque él es el especialista y es el que me va a indicar que es lo mejor para mí. También os quería decir que no os agobiéis. Que a mí ahora me estaba empezando a decir gente a la que veía casi todos los días y demás, oye, pues se te está notando mucho, estás perdiendo mucho peso. Y yo realmente me miro al espejo y yo no me veo que esté perdiendo mucho peso. Porque es que no me lo veo. ¿Por qué? Porque yo me veo y me miro al espejo todos los días. Así que os aconsejo que hagáis como hice yo hace un mes o por ahí, de coger una foto de cuando empecéis o cuando empezasteis, y una foto actual y ponerla y decir, oye, pues sí, pues realmente se me nota. ¿Por qué? Parece una tontería, pero sirve de motivación y de ayudar a que no tire uno la toalla y que diga, oye, pues mira, lo estoy consiguiendo. Voy poco a poco, pero oye, lo estoy consiguiendo y se nota y hay diferencias. Porque sí que es verdad que os digo que empecé como salud, pero evidentemente una cosa lleva a la otra. Y además de sentirme mucho mejor, pues estoy mucho mejor. Así que, pues dos cosas que nos llevamos ahí. Y por hacer una actividad y hacer una rutina sana, que es lo que cuenta y lo que al fin y al cabo nos va a ayudar a conseguir que tengamos una vida saludable. Y parece una tontería y un tópico, pero realmente, ¿qué va a durar más? ¿Una persona que se cuida y que mantiene una vida sana o una persona que se harta de comer, no se mueven todo el día? Yo ya os digo que las primeras semanas de gimnasio, si nunca os habéis apuntado y demás, suelen ser un poco pesadas en plan de estoy muerta, no puedo con mi cuerpo, pero cuando ya lleváis un par de semanas os da energía, os hace todo lo contrario, os da muchísima energía y el día que no vais al gimnasio os sentís en plan de es que hoy no he hecho nada, hoy me siento... Así que ya os digo, os animo a que empecéis a moveros porque realmente merece la pena. Y nada, y por último, os quería decir que, bueno, que yo lo que estoy haciendo ahora es marcarme objetivos semanales. Mi primer objetivo es bajar a los 89.00. Si bajo más o si quizás es 89.100, pues me lo tomaré como en plan de qué he conseguido el objetivo y me los estoy planteando como objetivos semanales. ¿Por qué? Pues porque sí, yo sé que tengo que perder 20 kilos, pero si me planteo en plan tengo que perder 20 kilos, es un agobio y es un poco... Tío, es que son 20 kilos y de aquí a que pierda 20 kilos entonces te hunde sin querer y sin... Te hunde. Entonces lo que yo estoy haciendo es eso. Me estoy empezando a plantear objetivos semanales. Yo este objetivo ya lo había cumplido, pero llevo un par de semanas bastante mala con un resfriado curioso y estoy tomando ciertos medicamentos que hacen que retenga líquidos. Entonces, pues he vuelto a pesar 90 kilos. Entonces estoy ahí que en esta semana lo voy a conseguir y voy a bajar a los 89.00, ya lo veréis. Y nada, que espero que me contestéis a vuestras preguntas, que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, no olvidéis a darle al me gusta porque es un indicador de que realmente os gusta o interesa y seguiré subiéndolo. Y que si eres nueva y has dado la casualidad de que has encontrado este canal, pues que no dejes de suscribirte porque es gratis y así podrás estar actualizado con todos los vídeos que voy subiendo. Y nada, que muchos besitos, muchas gracias por verme, un abrazo y nos vemos en el próximo. Gracias.